Me duele el alma, ya de esperar, mis ojos están cansados, hay que llorar Mis ojos están cansados de tanto y tanto llorar Me duele el alma, ya de esperar, mis ojos están cansados, hay que llorar Cuán lento llega al olvido y para encontrar la paz, este corazón herido no quiere verte más Me duele el alma, ya de esperar, mis ojos están cansados, hay que llorar Oye, ven yo a cantar, a borrar lo que sufrí, sin pensar en lo que fue y en lo que no haber sido Me duele el alma, ya de esperar, mis ojos están cansados, hay que llorar Nunca se borran las marcas que quedan si se ha querido, para no caer en la trampa que nos depara el olvido Me duele el alma, ya de esperar, mis ojos están cansados, hay que llorar Me duele el alma, ya de esperar, mis ojos están cansados, hay que llorar Me duele el alma, ya de esperar, mis ojos están cansados, hay que llorar Me duele el alma, ya de esperar, mis ojos están cansados, hay que llorar Me duele el alma, ya de esperar, mis ojos están cansados, hay que llorar Me duele el alma, ya de esperar, mis ojos están cansados, hay que llorar Me duele el alma, ya de esperar, mis ojos están cansados, hay que llorar